¿Qué recuerdos nos trae nuestro querido camino? Camino que conocimos de arena y piedrín, caliente a las doce, aunque menor que el asfalto, y que marcaba la vía principal, continuación de la antigua que aún viene del puerto de Castro, angosta y tortosa, pero que seguías con calma, recordando tramo por tramo la entrada de cada familia, cruzando en el medio al club adorado por muchos y muchas, sitio inolvidable y pionero de citas y bailes, de torneos, regatas y juegos de vela y de motor. Camino que al entrar al puerto de Chipschulup te sentías en casa, en tu propia casa, que extrañaste durante los diez largos meses de ausencia, a la derecha Kilich, a la izquierda la Morena. La Morena le decían, la de la mejor masa y tortillas del puerto, Las Palmas de Omar y Neptuno fue el cine, un poco adelante el faro y el muelle de pescadores con los sardineros de siempre, con el Ana Carolina, el Contoy y la Graciela, en la punta luciendo sus galas. Siguiendo el camino, Blanco de Arena, la Casa León a la izquierda, la comisaría y la iglesia a la derecha, el ganso al frente de la parroquia, la esplanada de arena, sitio de corridas y ferias en medio, dominando toda la plaza, como todo ha cambiado, ahora farmacias y bolis, paletas foráneas y tianguis de ropa. Siempre hacia el oriente de nuestro camino, los esquivel, los Figueroa y los Pech, comerciantes, pescadores políticos y emprendedores, y en fechas recientes, Maluco y los Flores, todas familias lugareñas que le dieron personalidad al camino y renombre al lugar, todo de arena. Por ahí residían los vargas que Barril atendía, camino que aún comunica los puertos de oriente. Tenía una hermanita, una pequeña carretera también de arena mezclada con plantas en el manglar, pegada a la ciénega, de aguas rosadas con algas, con flamencos salados, comiendo sin prisas su placto a diario. Inolvidable hermanita que contigo aprendimos muchos de nosotros a maniobrar y a dominar el volante del auto de papá que dormido en la siesta, ni cuenta se daba, el hurto habido. El pueblo tenía después de Maluco de seis a ocho mecantes hacia el oriente y luego seguía solo el camino, nuestro camino, pasando por Marea, Doctores y Diana Milán, llegando muy lejos hasta San Miguel de Don Gutiérrez, San Antonio de Don Trujillo, las Peñas y el Teresiano y el tropical de Don Belchocho, y más allá, a las hermosas playas del rancho Huémitún, sino que el salado Salazar te diga, los venida testigüen y Miguel de Huémitún te confirme, para luego seguir con una aventura sin alba que pene y corriendo en soledad todo riesgo de huecos y charcas, arena maleza y mar a lo lejos, por San Benito y su faro, San Bruno y sus cocales hasta llegar al telchac Puerto Bendito. Aquella carretera más bien camino de arena, a circular con respeto, pues plana no estaba, con residuos de lluvias que más que llantas de automóviles, necesitaba de un cayuco para atravesarlas a riesgo de la profundidad del hueco. Las señas de entrada de casas de amigos o de paseantes foreños, letreros que aún permanecen en tablas o en muros, pero siguen siendo referencia, antigua si quieres, pero no impersonal al envío de mi ubicación por teléfono, teniendo internet. ¿Qué tiempos aquellos? La comodidad a la que aspirábamos en ese tiempo era precisamente eso, el tiempo, julio y agosto, y para muchas familias desde mayo y junio. La luz y los aparatos que vinieron con ella fueron un cambio marcado, bien por unas cosas, mal por otras. Se olvidaron los roncos, jureles y bagres, la preparación del pescado y el pescado que se podía comprar en la playa para el caldo obligado, todo atado con hojas de coco. Se huyeron los hueches, carnal asegura, cambió el apetito y las mañas del bicho. El celular, la televisión y los antros triunfaron, los días ahora son pocos, las noches abundan, el sol quema mucho, la noche está fresca. El mar se encuentra de luto, perdió seguidores, ahora lo usan las motos, la lancha y los juguetes marinos. El mar lo que quiere es oír el susurro de otras voces bañistas, poder dialogar y poder refrescarlas con ese movimiento mágico que adormece a cualquiera, servir también como preámbulo de una buena comida y descanso en la maca. Camino blanco del puerto, inolvidable sendero, solo pero único, majestuoso y personal, que hasta pista de aviones tenías, así era la vida en la playa de antaño. Camino blanco querido, referencia de muchas anécdotas, camino hacia otros lugares del mismo terruño. Angosto camino que al recorrer tu distancia produce añoranza y recuerdos, que de una vía ya has aumentado a dos y a cuatro por tramos, dejándolo blanco por un gris escarlata y que te han transformado las plantas resecas cercanas de sal. Y a tu hermana querida de ayer, en zonas de compras del hoy, que han cambiado el aspecto del puerto, quedándolo antes en el olvido de no ser por estos lindos recuerdos de nuestro blanco camino y de nuestro puerto querido, querido por años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!